Pero algún día volverás y me dirás hazme el amor Llora, llora corazón, con el huracán Pero algún día volverás y me dirás hazme el amor Te perdoné mi corazón, viví tranquilo sin rencor Lo vamos a hacer y me marcharé Ese gusto me lo daré Y de paso mando tu placer Recordarás cuánto te amé Pero ese tema ya pasó Ahora es sexo sin amor Contigo yo no quiero volver Oye mujer Lo que has provocado en mí No tengo explicación Me hundo la emoción Que sucede Oye mujer Me cuente sus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas A menos regálame tu amor un fin de semana Que yo sigo extrañando esa culito en mi cama Y que cuando estés mal Me cuente sus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana El tiempo no es que tú ya no me amas El tiempo no es un B&M pa' ponerlo en reversa Antes era te amo pero hoy estamos a la inversa Estoy pa' escribir la historia de los dos Las ganas me sobran pero faltan vos Y antes era sexo daily Como Shetini Haley Dos batallas de Bailey Para hacerte mi baby Yo ponía la mini Te quedaba vivir Y ahora todos los trens son copias de tini No hay nadie más Que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar juntos sin tu amor Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando esté mal Me cuente tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana No hay nadie más Que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar juntos sin tu amor En el marcho En el marcho Escuchando Fercho Hola quiero dormir Pero acostado en tu pecho Aunque tal vez Tú estás conmigo Por despecho Cuando te des cuenta Ya lo habremos hecho En el marcho Escuchando Fercho Hoy quiero dormir Pero acostado en tu pecho Aunque tal vez Tú estás mainly Yo conocido por despecho Cuando te des cuenta Ya lo habremos hecho Súbete el que te llevo Y fumete vos Tú me péde mayor Yo nunca le freno Hace tiempo del amor me volví a teo Pero a ese culito todo le creo Ay, pega, pégate, que estás buenota Más lo lindo es que se ve cuando rebota Si no te sirve el amor, ¿pa' qué provoca? Te gusta que ande detrás de tu boca Tarara, cuando diga y pongo el tarara, tarara Está tan buena que nadie se anima a encararla Pero ahí es cuando entro yo Al otro rechazalo En el mercho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir, pero acostando tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, solo habremos hecho En el mercho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir, pero acostando tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, solo habremos hecho Y ha llegado el verano y te recuerdo muy bien Ese financiarito te quedaba de diez Yo no estrofo mágico, no quiero olvidarlo Y si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza Y empiezo a recordarte Es que me gusta como dices, con tu delicadeza Puede ser que tú y yo somos el uno para el otro Yo no dejo de pensarte, quise olvidarte Y tomé un poco Y resultó extrañarte Somos el uno para el otro Yo no dejo de pensarte, quise olvidarte Y tomé un poco Y resultó extrañarte Se suponía que mejor era perderte que encontrarte Y buscándote estoy, que tonto soy Tengo jodido el corazón Porque borrarte, baby, pa' mí no es fácil Yo lo he intentado y que nunca así Es que el calor del verano me hace recordar lo que éramos antes Porque borrarte, baby, pa' mí no es fácil Porque borrarte, baby, pa' mí no es fácil Y has intentado y que nunca así Y es que el calor del verano me hace recordar lo que éramos antes Si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza Y empiezo a recordarte Es que me gusta como besas con tu delicadeza Puede ser que tú y yo somos el uno para el otro Yo no dejo de pensarte, quise olvidarte Y tomé un poco Y resultó extrañarte Somos el uno para el otro Yo no dejo de pensarte, quise olvidarte Y tomé un poco Y resultó extrañarte Porque vos Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor, amor, amor Rafa, claro Una cerveza voy a tomar Una cerveza quiero tomar Y así olvidarme De aquella trampa De aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir Otra cerveza para brindar Y no quedarme Sin esperanzas Sin esperanzas Sin esperanzas Tal vez Porque vos Porque vos Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Por el amor Que locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay No me vuelvo a enamorar No quiero sufrir más Ay, 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 ay Estoy sufriendo como un niño Dime dónde está el cariño Que te supe dar En tu vida sin juguete más Me reaccionaste A sangre fría No hay nada que hacer Y tú y nosotros dos Ya todo terminó Amor, te digo adiós Caminos diferentes Que debemos seguir Te deseo lo mejor Y que seas feliz Que seas feliz Que locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay No me vuelvo a enamorar No quiero sufrir más Ay, 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 ay Me enamoré Y no pensé amarte tanto, 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 tanto Nunca pensé querer así, yo no me quiero enamorar Pero ha llegado un ser divino que me ha robado el corazón Me gusta cuando me miras, te celo cuando tú te vas Porque me gusta estar contigo, darte besos, escuchar tu voz Porque me gusta caminar bajo la lluvia con vos Parar en un jardín de flores y regalarte rosas para vos No hay distancia, piedad, para el amor Claro que no, claro que no No hay distancia, piedad, para el amor Claro que no, claro que no Me enamoré y no pensé amarte tanto, 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 tanto Me enamoré y no pensé Amarte tanto, 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 tanto Alza la mano si tú quieres bailar, alza la mano Alza la mano si quieres fumar, chani, alza la mano Sube la manito, la mano es arriba Sube la manito, la mano es arriba Y la banda de fiestero con la mano para arriba ¡Vamos los pibes! Cumbia nena Esto es Amar Azul ¡Vamos! Si salimos a bailar, yo me vuelvo a emborrachar Canta noche que me espera para delirar Pero el baile terminó Ya nos mandan a dormir Yo no quiero represión Solo quiero diversión Y por eso cantamos así No me quiero ir a dormir Quiero seguir bailando Quiero seguir tomando Vino hasta morir No me quiero ir a dormir Quiero seguir tomando Quiero seguir bailando Juntos hasta morir Juntos hasta morir Yo no quiero represión Solo quiero diversión Que no acabe la cerveza Yo quiero estar de la cabeza Juntos hasta morir Hasta morir Hasta morir Hasta morir Hasta morir Palmas y palmas Palmas y palmas Palmas y palmas Palmas y palmas Y dice Que calor Cumbia te dije Todo el mundo haciendo palma arriba Eso es amar a sule Con mucho amor Para todos ustedes Y como dice Voy caminando Con mi botella Y la cerveza Me está pegando Y no sé dónde voy Siempre me vuelvo En cada esquina Siempre pienso en ella La que me pone de la cabeza Yo tomo vino y cerveza Para olvidarme de ella Tomo y me pongo loco Loco de la cabeza ¿Estás listo? ¿Estás listo? Cómo me gusta la noche Cómo me gusta la noche Cómo me gusta la noche La rocha y la cheta bailando en mi coche Cómo me gusta la noche Cómo me gusta la noche Cómo me gusta la noche La rocha y la cheta bailando en mi coche ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!